El color de tus ojos Desperto mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Le vas metiendo dentro de mi corazón Perfecta en cualquier sentido Con pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño Que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras Es el sueño Es el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto Y esa es toda la verdad Y esa es toda la verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Yo solo sé Que de ti me enamoré Tengo ganas de mirarte En este momento Recordarte Recordarte que eres tú La que me roba el sueño Fuiste eres y serás Con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Eres lo que más quiero Me gusta escuchar Cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se suma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar Y cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se suma el deseo Y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Eres la persona ideal Con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal Nunca voy a hacerte mal Te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad Y te quiero aquí a mi lado Nadie te podrá igualar Aunque te suene exagerado Eres lo mejor Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero guiarme Y quiero guiarme Por siempre mi amor Abrazada tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Encontré mi buena suerte Encontré mi buena suerte Tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre Mi amor Abrazada tu cintura Te volviste mi locura Encontré mi buena suerte Y voy a cuidarte No quiero perderte No hay nada mejor Que tus labios en mi boca Tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Creo que ya no quiero andar contigo Creo que ya no quiero andar contigo Porque como siempre Porque como siempre No pides te cuento No pides te cuento Las cosas que haces y dices Me afectan Y solo Si son tus errores No cuentan No, 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 no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas que me calme Que te van a oír No, 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 no No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces y dices Me afectan Y solo Si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a oír No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Que fuimos Te lo pregunto Porque yo nunca Lo supe A lo mejor No fuimos nada Y no me has dicho Y solo porque Me besabas Yo imaginé que fuimos Algo Que fuimos Te lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación No estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Un sospecho Que no fuimos Lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes Con la duda Por favor Prometo Prometo Que no voy a decir Que fuiste un error Que nombre Le ponemos A las noches Que te di Que imagen Tengo que tener De ti Que fuimos Que fuimos Que lo pregunto Porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir Una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación